¿Qué es Grayscale? ¿Y por qué juega un papel tan importante en el mundo de las criptomonedas? Sobre eso voy a hablar en este video. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rorek, yo soy de Alemania. He estudiado tecnología blockchain en la Universidad de Oxford y estoy en el criptomundo de este año 2016. Aquí todos los días, puntual y confiable, yo publico videos sobre criptomonedas para ayudarte de ser profitable, de aprovechar, de ganar dinero en este maravilloso mundo cripto. Ahora, Grayscale, ¿por qué es tan importante? Tienes que entender que Grayscale es una especie como un fondo de inversión donde tú puedes invertir en criptomonedas realmente sin invertir en criptomonedas. ¿Cómo funciona eso? Grayscale compra las criptomonedas, los guarda, los tiene en custodia y emite derivados, emite opciones de propiedad sobre esas criptomonedas. Es decir, cuando tú inviertes en Grayscale, tú realmente no inviertes en la criptomoneda, sino tú inviertes en una empresa que tiene esas criptomonedas y los respalda, respalda los instrumentos financieros que tú compras, en que tú inviertes con estas criptomonedas. Y cuando estas criptomonedas suben, pues obviamente sube también el producto en que tú has invertido. Es actualmente la empresa que más criptomonedas tiene en custodia, existe desde el año 2013. Ahorita voy a entrar en detalle y te voy a enseñar algunos números y también algunos de sus productos. Tienes que entender que las personas pueden custodiar sus bitcoins dentro de Grayscale o pueden simplemente comprar con su dinero estos instrumentos bancarios que están respaldados con muchas diferentes criptomonedas. Ellos dicen que están cubriendo 70% de este criptomundo. Lo dudo mucho porque realmente hay 10.000 o más criptomonedas y no creo que ellos tengan 7.000 criptomonedas en su portafolio. Yo más bien creo que ellos hablan de las criptomonedas más capitalizadas y puede ser que están en 70% de la capitalización total tomando la relación de las criptomonedas en que han invertido. Pero vamos a entrar ahorita en detalle. Aquí estás viendo la página de Grayscale. Aquí dice líder en inversiones en monedas digitales. Aquí hablan y dicen, bueno, nuestra misión es, o nuestra visión que sabemos que los tiempos están cambiando y pues inversionistas buscan otra clase de activos. Aquí los números sobre los cuales te he hablado. 40 billones, vuelvo, repito, 40.000 millones están bajo su tutela, bajo su custodia. Eso es del 31 de marzo de 2021. Puede haber sido ahorita mucho más, en aumento. Ahorita tienen 35% de sus inversionistas están invirtiendo en múltiples productos. No solamente en un solo producto. Ahorita te digo cuáles son, sino en múltiples. Es decir, que la gente que realmente invierte en Grayscale están buscando diversificación, buscando la inversión en varios criptoactivos. Y aquí, 74% cubierto el mundo cripto. Aquí dice, los productos están cubriendo 70% del mercado de criptomonedas. Pues yo dudo mucho que están invirtiendo en 7.000 criptomonedas o más, ¿no? Entonces, en esta página aquí ves también todos los reportajes que han hecho revistas como Bloomberg, Wall Street Journal, Forbes, Bloomberg. Entonces, es una empresa muy, muy reconocida. Y aquí ves SEC documentos. Ellos tienen una aprobación de la Security Exchange Commission. ¿Por qué es importante eso? Muy sencillo. Hay muchas instituciones, grandes bancos, seguros, fondos de inversión, que simplemente no pueden tomar dinero y invertir en criptomonedas porque por ley se los prohíbe, porque son empresas que están a lo mejor públicamente negociables y no tienen la posibilidad de comprar simplemente criptoactivos. Estas personas invierten en Grayscale. Grayscale está un número de cuentas. Ellos invierten 100 millones y ahí ellos participan, entonces, en la subida o en la bajada, dependiendo de las criptomonedas. ¿Ok? Entonces, aquí tú ves toda la información está transparentemente en la página. Ahorita, los productos que tienen, estás viendo aquí, tienen muchos diferentes fondos donde tú inviertes en una sola moneda. Aquí, Basic Attention Token, Bitcoin, Bitcoin Cash, Chainlink, Decentraland, Mana, Ethereum, Ethereum Classic, Filecoin, Horizon, Litecoin, Life Pierce, Stellar y Zcash. Esos son los productos en que tú puedes invertir que están respaldados con una sola moneda. Ahorita, ellos tienen aquí un Large Cap Fund. Yo creo que este Large Cap Fund está con los primeros 10 monedas en el CoinMarketCap. Los que tienen la capitalización más grande, Large Cap, ¿no? Aquí ves los features, las características de este fondo de inversión. Aquí ves este 2018, ¿sí? Como los shares que tú puedes comprar costaron $6.96 el 2 de junio de 2018 y en su punto más alto costaban hasta $37, $40 casi, ¿no? Entonces, vuelvo, repito. Si tú inviertes con Grayscale, tú no inviertes en la moneda, sino en productos financieros que ellos emiten, ¿sí? Shares, participaciones que están respaldados en estas monedas que ellos dicen. Aquí, aquí ves el Large Cap Fund está compuesto entre Bitcoin, Ethereum, Cardano, Bitcoin Cash, Litecoin y Chainlink. Y aquí ves exactamente los porcentajes, 68% Bitcoin, 24% Ethereum, Cardano y demás. Ahorita aquí los Investment Terms. Mira, aquí el mínimo investment son $50,000. Es decir, cuando tú quieres invertir, tienes que mínimo tener $50,000, ¿ok? Aquí te cobran 2.5% Manager Fee, es decir, por todo el manejo. Cuando tú compras y vendes y lo tienes un año ahí, pues nada más por mantenerlo te cobran 2.5%. Es decir, si tú ganas en este fondo 5% por año, 2.5% lo tienes que pagar por manejo. Aquí la cantidad de dinero que está dentro de este producto y quería enseñarte aquí algo, pero no lo están publicando, pero este fondo tiene un mínimo de 6 meses. Cuando tú lo tienes, tienes que tener lo mínimo 6 meses. No lo puedes vender antes. Mira aquí, dice, ok, ok, ok. Voy a buscar a ver si lo vemos en el Bitcoin Trust, ok, no están aquí los Investment Terms. No, tampoco dice aquí. Aquí el Bitcoin Trust, por ejemplo, sí, el fideicomiso donde tú básicamente participas en la compra de Bitcoin tiene un costo de 2% anual. Y también estás viendo aquí, bajo las siglas GBTC, tú puedes encontrar este fondo de inversión en la bolsa. Aquí ves desde el año 2015, ya tienen este símbolo de GTB del fondo de inversión basado en Bitcoin o respetado con Bitcoin. Entonces, bueno, estás viendo, aquí ves los documentos de los impuestos que pagan, aquí ves los documentos sobre los permisos que tienen, como ya te dije, que muchos fondos de inversión invierten. Aquí o instituciones o empresas porque es 100% legal, bajo las leyes de Estados Unidos y de otra forma no pudieron ellos legalmente invertir en Bitcoin y a través de eso lo pueden hacer. Esa es básicamente la razón, creo, por la cual tienen un volumen tan importante. Pues ya has visto aquí, tienen actualmente 4 billones de dólares bajo su tutela. Pues aquí también los productos destacados, Filecoin, Litecoin y Large Cap Funds. Es aquí las carencias de los últimos 12 meses, 185% y aquí 282% y aquí 282% en el Large Cap Funds. Bueno, tiene muchos videos en su página para que te puedes informar siempre y cuando tú hablas inglés. Bueno, por algo será que tienen 40 billones de dólares en su custodia. Es algo, o es la empresa más, más, más importante en el mundo con más assets, en el más criptoactivos bajo su tutela. Y aquí en Twitter también los ves. Tienen 500 mil seguidores y todas las informaciones interesantes, importantes de Grayscale ves aquí en cada momento. Entonces, si quieres saber más y quieres quedarte aquí informado, estar informado, entonces síguelos en Twitter. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Espero que ya entendiste un poco mejor por qué Grayscale es tan importante en el mundo cripto con 40 billones de dólares en criptoactivos. Pues, ninguna sorpresa, ¿verdad? Y mucha gente piensa ahorita que Grayscale va a librar no sé cuántos miles de bitcoins y puede caer el precio enormemente. Lo que realmente no es verdad, simplemente se vencen los contratos de Grayscale en que han invertido instituciones, bancos o otras empresas. Todas esas empresas tienes que estar consciente que han invertido a un precio más alto de que hoy estamos viendo. Ahora pregúntate si tú hubieras hace seis meses invertido en bitcoin y hoy ves que está bajando no hubieras podido vender antes y ahora puedes vender. ¿Tú lo harías? Pues, yo no lo haría. Yo por lo menos esperaría hasta que el precio está al mismo para recuperar mi capital y no salir perdiendo. Entonces, yo no creo que vamos a causar una gran corrección con este libramento. Muchas gracias. si encontraste valor en este video por favor dame un like, comparte este video en redes sociales y también con tus amigos para que todo el mundo tenga acceso a este tipo de información y entienda un poco mejor de Criptomundo. Esa es la razón por la cual yo todos los días hago el video. Tú sabes, si no estás suscrito, suscríbete porque aquí todos los días tú vas a encontrar herramientas, videos, informaciones para ganar dinero con Criptomonedas y también las herramientas que te permitan hacerlo como Cripto Robots, como señales de trading, como grupos de trading, grupo VIP, como también entrenamientos creativos, cursos pagados, todo aquí en el enlace y el primer comentario. Muchas gracias. Nos vemos en uno de mis próximos videos. Chao. Chao. Chao.